Agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino de la localidad sevillana de Pilas que llevaba casi seis meses hostigando a una anciana hasta el punto de que llegó a disparar contra su vivienda que golpeó con un hacha. Sucesos por los que la mujer sufrió una crisis de ansiedad. Buenas tardes, ¿qué tal están? Este martes se ha presentado un proyecto de digitalización de los mercados de abastos, algo que implantará en un futuro próximo en estos espacios de la ciudad. Enseguida los detalles, pero antes hablamos de política y de los presupuestos de Sevilla para 2023. En esta ocasión ha sido la candidata a la Alcaldía por Adelante Andalucía, Sandra Heredia, quien ha manifestado el desacuerdo de su grupo ante el Pacto del Equipo de Gobierno y de Ciudadanos para los presupuestos de la ciudad desde 2023. Además, confirma que la formación se presentará a las municipales con papeleta única. Se ha celebrado la primera reunión de la permanente de la Ejecutiva Provincial del Partido Socialista en Sevilla. Según han declarado, empiezan el año político con un año muy importante y clave para los socialistas, poniendo su foco en las elecciones del próximo mayo. Y en deportes, el Real Betis ya está en Arabia para disputar la Supercopa. Además, el Sevilla Fútbol Club presenta su nuevo fichaje. Agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino de la localidad sevillana de Pilas que llevaba casi seis meses hostigando a una anciana hasta el punto de que llegó a disparar contra su vivienda que golpeó con un hacha. Sucesos por los que la mujer sufrió una crisis de ansiedad. La Guardia Civil ha informado a través de un comunicado que al detenido se le imputan delitos de acoso y hostigamiento continuado, conocido como Stalking, que comenzó a mediados del año 2021. El detenido llegó a disparar en reiteradas ocasiones con una carabina sobre la puerta del domicilio familiar y con anterioridad pretendió incendiar el inmueble, al prenderle fuego a la ventana y puerta de la vivienda mediante la introducción de un trapo impregnado con acelerador para la combustión. En otro episodio usó una barra de hierro y destrozó a golpes una placa conmemorativa del esposo de la mujer, médico pediatra ya fallecido, colocada en la fachada de la vivienda. El último episodio de hostigamiento se produjo el pasado noviembre, en el que atacó con un hacha la puerta de la vivienda de la anciana, mientras sus moradores se encontraban en su interior, provocando un gran estado de ansiedad en la mujer que tuvo que recibir asistencia sanitaria. Este último episodio provocó el ingreso involuntario del atacante en un centro psiquiátrico. A su salida de este centro, el detenido huyó de la localidad de Pilas para evitar la acción de la justicia y fue detenido en Córdoba, donde se ocultaba de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por otro lado, Interior reúne a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para abordar la situación de la violencia machista tras el asesinato de cuatro mujeres en 24 horas. El gobierno quiere informar a las mujeres de los antecedentes por violencia de género de sus nuevas parejas y poner en marcha nuevas medidas poniendo el foco en el agresor para poder proteger a estas víctimas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, incide en la necesidad de abordar los retos en la lucha contra la violencia de género, como son los agresores persistentes y las víctimas resistentes. Mujeres en situación de vulnerabilidad, a las que les cuesta más denunciar y a las que las instituciones deben proteger. Esta reunión convocada de emergencia surge, como les contamos, después del asesinato de cuatro mujeres en apenas 24 horas. Dos de los casos, el de Cádiz y el de Tenerife, han sido confirmados como crímenes machistas. El de Almería se ha descartado como tal y el de Ciudad Real sigue pendiente de investigación. El detenido y presunto autor confeso del homicidio de una mujer de 46 años en el puerto de Santa María, Cádiz, ha ingresado este lunes en prisión preventiva tras declarar ante el juzgado. José Carlos, de 40 años, confesó el crimen a la Policía Nacional tras ser detenido en el puerto en la madrugada del domingo. Por otro lado, este lunes pasará a disposición judicial el autor confeso del crimen ocurrido en Roquetas de Mar, Almería, también el domingo. El joven de 30 años reaccionó de forma violenta ante la llegada de los agentes de la Guardia Civil al domicilio donde estranguló a la víctima, una mujer de 44 años. Este suceso finalmente se ha descartado como caso de violencia de género. Este mismo martes ha pasado a disposición judicial el detenido por la muerte de una chica de 24 años en Ciudad Real y que sigue en análisis sobre su vinculación a la violencia de género. La víctima será enterrada en la tarde de este martes. El cuarto asesinato a una mujer en 24 horas se produjo en Tenerife. Allí un hombre apuñaló a su ex mujer de 46 años, siendo también detenido por la Guardia Civil. Este, al igual que el de Cádiz, se ha confirmado como los dos primeros asesinatos machistas en 2023 en España. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado hoy la empresa Quintas Energy, una plataforma integrada de servicios y soluciones que promueve la energía del futuro a través de la optimización de activos renovables con el objetivo de acelerar la transformación energética. En su visita, Sanz ha presentado su proyecto de ciudad y ha destacado el potencial que tiene Sevilla para acoger empresas innovadoras y de energías renovables. Cuando sea alcalde de Sevilla, los edificios municipales, el alumbrado público serán 100% eficiencia energética y, por supuesto, también tendrán un tratamiento especial los parques empresariales. Los parques empresariales de Sevilla, el propio Cartuja ya tiene un proyecto propio, pero el resto de parques empresariales de Sevilla tendrán también su plan específico para cambiar todo el alumbrado público que tienen, buscando, priorizando la eficiencia energética y la sostenibilidad. La concejala y candidata a la Alcaldía de Sevilla de Adelante Andalucía, Sandra Heredia, ha convocado este martes a los medios de comunicación para mostrar el desacuerdo de su grupo ante el Pacto del Equipo de Gobierno y Ciudadanos para los Presupuestos de la Ciudad de 2023. Heredia, además, ha confirmado que la formación se presentará a las municipales con papeleta única. Así lo ha dicho la concejala, que ha confirmado que desde Adelante Andalucía no aprueban unos presupuestos que no tienen un compromiso público con la mayoría social. Hemos analizado el presupuesto exhaustivamente y vemos cómo no ha habido una negociación clara con nosotros y vemos que estos presupuestos no recogen las necesidades y la realidad de las familias sevillanas, solo apuestan por beneficiar a las grandes élites y mientras que tenemos los barrios más vulnerables del Estado español, vemos, por ejemplo, cómo se incrementa el presupuesto un protocolo en un 60% y no suma ni lo que se invierte en planes integrales para Polígono Sur, Sueminencia, Cerro Amate. Heredia también resalta que tras analizar el presupuesto se ha disminuido la inversión en memoria histórica en un 11,6%. Cifras realmente lamentables, tanto que el Partido Socialista agardea del trabajo tan necesario que hay que hacer de desenterrar las fosas comunes donde miles de víctimas del franquismo siguen enterradas en la ciudad de Sevilla. Critican además que el alcalde Antonio Muñoz se centre solo en el turismo. Además de este presupuesto que refleja una foto de la ciudad que Antonio Muñoz quiere para los sevillanos y sevillanas, pactado con las derechas, una ciudad monocolor y que sea solamente para el turismo y para las grandes fortunas. La candidata ha dicho que un presupuesto no es solo la inversión, sino también en qué se pone el dinero y cómo se ejecuta. Por ello han resaltado su descontento por el 20% que no ha sido ejecutado en el presupuesto de 2022. Por lo tanto, desde Adelante Andalucía apostamos por políticas andalucistas de izquierda que transforme la realidad de la sociedad sevillana y no sea una Sevilla para unos pocos y no para todos y todas. Heredia ha confirmado además que el grupo Adelante Andalucía se presentará con papeleta propia a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Hoy habrá papeleta de Adelante Andalucía en Sevilla. Ahora mismo la candidata elegida por mis compañeros y compañeras soy yo como alcaldable y estamos en un buen proceso de primaria para completar el resto de la lista. Pero repito, habrá solamente por nuestra parte papeleta de Adelante Andalucía en Sevilla. Por su parte, el alcalde Antonio Muñoz ha respondido a las críticas lanzadas tanto ayer como hoy por el resto de los partidos tras el acuerdo firmado con Ciudadanos que permitirá la aprobación de los presupuestos de 2023. Muñoz ha invitado al resto de formaciones a presentar sus mejoras en el periodo de enmiendas. Parece que molesta que Sevilla pueda tener presupuesto. Yo creo que es la mejor noticia que le podemos dar a los sevillanos y a las sevillanas y es que el Ayuntamiento, con un presupuesto de 1.158 millones de euros, pueda empezar a ejecutarlo con absoluta normalidad. Los grandes beneficiarios de ese acuerdo que se va a refrendar en el Pleno son los ciudadanos. Por tanto, no entiendo las críticas. Y de todas formas, yo lo que les invitaría es que si tienen algo que mejorar el presupuesto, que aprovechen el periodo de enmiendas. Y seguimos hablando de política porque se ha celebrado la primera reunión de la permanente de la Ejecutiva Provincial del Partido Socialista en Sevilla. El secretario general del Partido Socialista de Sevilla, Javier Fernández, ha dado las claves de esta primera reunión de la permanente del partido. Nos jugamos muchísimo como organización y, evidentemente, toda la maquinaria del PSOE de Sevilla, que ya está perfectamente engrasada y en marcha para intentar revalidar esa confianza, pues hoy se pone en funcionamiento y se pone en marcha de manera definitiva, con la constitución ya hoy también del comité electoral. El partido lleva trabajando varios meses en las municipales en todo el ámbito de elecciones de candidatos, sobre todo en los municipios de más de 20.000 habitantes, pero hoy se ha dado oficialidad al comité electoral. Que va a dirigir nuestro secretario de organización, que va a coordinar nuestro secretario de organización, Rafael Recio, y que hoy aprueba el comité, en este caso la permanente, y ratificará en la Ejecutiva que celebraremos en las próximas semanas. Fernández ha destacado cuáles son los objetivos del partido para el curso político, que conlleva en revalidar las 72 alcaldías que tiene el Partido Socialista e intentar recuperar las que actualmente están en la oposición. Y dentro de todos esos objetivos, el PSOE de Sevilla se marca dos por encima de todos. Uno, la capital, es decir, revalidar la alcaldía de Antonio Muñoz y revalidar la alcaldía de los socialistas en la capital, en Sevilla, algo importantísimo y algo clave. Y en segundo lugar, evidentemente, si conseguimos esas 72 alcaldías, recuperamos alguna más, pues el otro gran objetivo paralelo a la alcaldía de Sevilla, como algo importante, es tener el gobierno de la Diputación Provincial de Sevilla. Una institución clave, según ha destacado el secretario general del PSOE de la ciudad. Seguimos con política, pero en esta ocasión de la Junta de Andalucía, porque este martes ha tenido lugar el primer Consejo de Gobierno andaluz del año, en el que se ha dado a conocer un informe de las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Igualdad en materia de violencia de género. Además, la consejera del área, Loles López, ha pedido la revisión profunda del Pacto de Estado contra la violencia de género. Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado obras de depuración en Córdoba y Granada y presenta la evolución de la sequía en la comunidad. Las ayudas del Plan de Apoyo y el Plan de Formación 2023 del Instituto Andaluz de Administración Pública. También ha sido la Junta de Andalucía la que ha confirmado que avalará con fondos públicos el 15% de hipotecas a los menores de 35 años. La Consejería de Economía prepara un plan para que los bancos concedan a los jóvenes hasta un 95% del precio de las viviendas y no un 80% como hasta ahora. Desde el Gobierno de Andaluz somos conscientes de las dificultades que tienen los jóvenes, sobre todo los menores de 35 años, cuando van a acceder a una primera vivienda, las dificultades que tienen a la hora de solicitar la hipoteca por el importe que no está de alguna forma, que no le facilita la entidad financiera. Entonces estamos estudiando desde la Consejería de Economía y la Consejería de Fomento el facilitar a los jóvenes esa parte, ese 15% de la hipoteca mediante un aval. Cambiamos ahora de tema porque los hosteleros andaluces han celebrado los resultados de una Navidad en la que se ha dado por superada la pandemia. Las fiestas ponen el broche a un 2022 en el que se ha facturado más que en 2019, que advierte, no obstante, que el encarecimiento de la energía ha impedido que la rentabilidad se haya disparado tanto como los ingresos. El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, ha indicado que las previsiones se han cumplido tanto en lo referido a visitas como en el flujo de turistas y pernoctaciones. Ha celebrado el balance que deja la Navidad, cerrando así un año en el que también ha subido el empleo más que en 2019. Frutos afirma que el sector está en la senda adecuada para la recuperación y que tiene muchas esperanzas en 2023, ya que aún hay empresas muy endeudadas en los últimos años para sobrevivir a la pandemia que aún deben recuperarse. Y les hablamos ahora de la digitalización de los mercados, un proyecto presentado en la mañana de este martes y que implicará a la totalidad de los mercados de abastos sevillanos Soraya Pérez en un futuro próximo. Así es, se trata de una iniciativa que pretende aunar la calidad, la confianza y la tradición de los mercados con las nuevas tecnologías, pudiendo vender y comprar sus productos con tan solo un clic. Se pretende que esta se instale en seis mercados a lo largo de 2023, extendiéndose a todos ellos en 2024. Inicialmente se comenzará con la implantación en el mercado de abastos de pino montano y tiro de línea con el objetivo de favorecer la venta de productos a través de internet para ir extendiéndose a seis mercados más a lo largo del presente año. Este proyecto lo vamos a desarrollar con un socio estratégico que es Telefónica y que tendrá una fase en primer lugar de digitalización de todo lo que se vende en el arranque en pino montano y tiro de línea e iremos incorporando la encarnación, feria, triana y las palmeritas. A través de la página web Mercados de Sevilla se podrá acceder a su vez a una web propia de cada mercado y dentro de esta cada placero tendrá su propio espacio digital. No se trataba de imponer un nuevo modelo de negocio sino de poner una herramienta que se adaptara a la idiosincrasia de cada uno de los mercados, con lo cual lo que mayor valor o mayor exigencia le hemos puesto ha sido la capacidad de parametrización. Hemos elegido la herramienta más versátil en cuanto a que sea la que mejor se adapte a las características de cada uno de los mercados. La plataforma va a permitir realizar compras multicomercio a través de una sola cesta, gestionar cualquier tipo de envío así como de pago a través de una pasarela segura, pudiendo los propios placeros adaptarla según su oferta y demanda. Conocemos ahora la actualidad de las cofradías de la ciudad. Toda la información de las hermandades de Sevilla de la mano, como siempre, de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Cofradías en 101 Sevilla. En la noche de ayer tuvo lugar el traslado del Señor de Pasión al altar mayor de la Iglesia Colegial del Salvador para celebrar la novena en su honor. Este traslado ha venido precedido por el sol en neves a pies de la Sagrada Imagen celebrado en la Capilla Sacramental de la Colegial. La imagen de Martínez Montañés lucía despojada de potencias y corona mientras que portaba la túnica bordada diseñada por Rafael Rueda y ejecutada en los talleres de Jesús Rosado. La misma viene a reproducir la túnica que portaba el Señor de Pasión en un grabado del siglo XVIII. La imagen de Martínez Montañés lucía despojada de la Iglesia La contaminación del Salvador para celebrar la aware de las荒 confessas el pronóstico que notifica en El Cast late末 forrancff. La imagen de Martínez Montañés lucía despojada de potencias. Ah, la imagen de Martínez Montañ Herrnaciones lucía despojada de suites Y hoy nos despedimos con el rito que anuncia un nuevo tiempo en la ciudad. El pasado 6 de enero, al caer la tarde, se celebró el traslado del Señor de las Penas de San Vicente a su altar de Quinario. Hablamos de un acto íntimo donde la iglesia queda completamente apagada y los cirios son los únicos puntos de luz que alumbran la parroquia de San Vicente. El Señor de las Penas, como es habitual, portó corona de espinas, potencias y su habitual túnica bordada en oro de Salvador San Miguel. El Señor de las Penas Turno ahora para Frank Campos que nos pone al día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. El Real Betis ya está instalado en Arabia, preparado para intentar el asalto a la Supercopa de España. La expedición, capitaneada por Manuel Pellegrini y por el presidente Ángel Aro, aterrizó anoche en tierras árabes. Y esta mañana ya se entrenaban con la tradicional charla del chileno y con todos los puntales béticos. Todos, excepto Alex Moreno. Ya saben ustedes que en las próximas horas y días pondrá rumbo a tierras inglesas para desembarcar en el Aston Villa. Ahora la cuestión en el Betis es buscar a un sustituto para el lateral izquierdo, a quien me gusta mucho, pero parece inalcanzable por las exigencias económicas del Almería, por lo que se barajan otras posibilidades. El que ha presentado su nuevo fichaje ha sido el Sevilla. Loac Badé ha posado ya con la elástica nervionense sobre el césped del Ramón Sánchez Pizjuán y posteriormente ha comparecido en rueda de prensa, dejando claro que espera traerle suerte a su nuevo equipo. ¿Crees que eres talismán o esperas convertirte en talismán del equipo? Bueno, sí, espero ser el talismán del equipo. En cualquier caso todos tenemos el mismo objetivo, conseguir puntos, ganar partidos. Y si soy ese talismán, pues mucho mejor. El Sevilla incorpora pero también busca salidas. Aunque no es fácil para Monchi sin ir más lejos, el West Ham inglés ha venido por Ennesiri ofreciendo una cesión con opción de compra obligatoria de 20 millones que no disgustaba a la entidad de Nervión. Pero el delantero ha dicho no. No quiere moverse el marroquí a pesar de que le doblaban el sueldo. El que se iba a poner rumbo hacia Elche es el canterano José Ángel Carmona. Se marchará cedido después de haber aceptado la propuesta del conjunto ilicitano y viendo el poco protagonismo que tenía con Sampaoli. Precisamente Sampaoli y los jugadores celebraron y disfrutaron aliviados con el último triunfo en liga ante el Getafe. Pero hay muchas imágenes y sonidos que aún no han visto ni han escuchado. Atentos. Vamos a meterle. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale. Vamos a meterle. Dale. Dale, dale, dale. ¡Ey! ¡Ey! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Eso va a ir mal! ¡Vale, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a confiar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!